Buenas tardes, buenas tardes niños, buenas tardes familia, hola, ¿qué tal? Hoy estamos nuevamente nosotros acá para acompañarles, para hablar con ustedes, para hacer unas actividades con ustedes y ¿quién les habla? La profe Gaby. Y yo soy la profe Belén. Hola chicos, hola familia, ¿cómo están? Hoy tenemos algo totalmente diferente a lo que la vez pasada estábamos haciendo. A la vez pasada nos ensuciamos, tocamos diferentes cosas, pero ahora traemos algo totalmente diferente. Vamos a ver, va a haber muchos colores. Le va a gustar esta clase, van a ver. Espero que sí, espero que sí, profe. Vamos a cantar nuestra canción del saludo, vamos a saludarnos. Y dice así, prepárense, ustedes conocen esta canción y queremos que canten con nosotros, ¿sí? Y dice, tachín, 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 hoy de nuevo estoy aquí, tachín, 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 muy contento y muy feliz, tachín, 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 mil cositas hoy haré y con la ayuda de mi profe mucho me divertiré, con la ayuda de mi familia mucho me divertiré, tachín. Muy bien, profe, profe, tengo algo para mostrarte. ¿Qué te vas a mostrar? Sí, profe Gaby, vamos a ver qué te viste hoy. Voy a buscar acá algo. Miren un poco lo que traje. ¡Guau, qué es, profe Gaby! Mirá un poco. Mirá acá. ¡Guau, qué lindo! Tiene muchos colores, profe Gaby. Muchísimos, muchísimos colores. Y mirá, también vemos el sol. Sí. ¿Qué será? ¿Qué es? Y también las nubes. Sí. ¡Guau! Parece, ya sé ya, profe, parece que es el arco iris. Sí, profe, tiene muchos, muchos colores. Y este se llama el arco iris. ¿Alguno de ustedes ya vio alguna vez un arco iris? Yo creo que sí. Yo también, profe, algunas veces, cuando salgo a mirar, cuando llueve parece que sale y después parece también cuando quiere salir el sol. Pero, ¿cómo es lo que se hace el arco iris, profe? Vamos a aprender hoy, profe, cómo se hace, cómo se formó el arco iris. ¿Cómo se forma el arco iris? Sí, te voy a contar una historia. Tiene muchos colores también, que tienen muchos colores. Vamos a contar los colores que tiene. Sí. Acá, el rojo, uno. El rosadito tiene otro. El amarillo, el verde, el azul, el violeta y el púrpura. ¡Guau! ¡Guau! Muchísimos colores. Muchísimos colores. Yo conté siete colores. Sí. ¿Y el sol, profe, de qué colores? ¿Y el sol qué colores? Amarillo. Amarillo. Y las nubes son celestes. Celestes y blancas también a veces están. Sí. Entonces, hoy tenemos muchos colores para aprender. Acá vamos a dejar nuestra... Vamos a dejarla ahí. Y ahora la profe Gaby nos va a contar un cuento. ¿Quieren escuchar un cuento en casa? ¿Quieren escuchar? ¿Quieres escuchar, profe? Sí, vamos a escuchar. ¿Y el cuento? ¿Para qué sirve el cuento? Vamos a ver. El cuento sirve para la imaginación, para la interpretación. En casa siempre tenemos que tratar de contarles a los niños un cuento, ya sea a la hora de dormir, ya sea... En cualquier momento podemos contar un cuento, podemos inventar un cuento del arco iris, podemos hacer muchísimas cosas, porque el cuento es muy importante en esta etapa, ¿sí? Ahora la profe Gaby nos va a contar. Vamos a escuchar. Muy bien. Y así es el cuento. El cuento se llama Así nació el arco iris. A ver de qué trata. Y dice... Cuenta que hace mucho tiempo los colores empezaron a pelearse. Cada uno proclamaba que era el más importante, el más útil, el favorito. Ver... El verano dijo, sin duda yo soy el más importante, soy el signo de la vida y de la esperanza. Me han escogido para la hierba, los árboles, las hojas. El azul interrumpió y dijo, tú solo piensas en la tierra, pero considera el cielo y el mar. El agua es la base de la vida y son las nubes las que la absorben del mar azul. El amarillo soltó una risita y dijo, ustedes son tan serios. Yo traigo al mundo risas, alegría y color. El sol es amarillo, la luna es amarilla, las estrellas son amarillas. Y dijo a continuación, tomó la palabra la naranjada. Yo soy el color de la salud y de la fuerza. Yo transporto las vitaminas más importantes. Piensen, la zanahoria, la calabaza, las naranjas, los mangos. Y dice, el rojo no podía contentarse, no podía contenerse por más tiempo. Y saltó. Yo soy el color del valor y el peligro. Estoy dispuesto a luchar por una causa. Traigo fuego y sangre. Sin mí, la tierra estaría vacía como la luna. Soy el color de la pasión y del amor. Y el púrpura enfureció con toda su fuerza. Era muy alto y habló con voz potente. Soy el color de la realeza. Y el poder, soy el signo de la autoridad y la sabiduría. La gente no me cuestiona. Me escucha y me obedece. Y el violeta habló mucho más tranquilo que los otros colores. Pero con igual determinación. Sin mí, todos serían superficiales. Presento el color ligado al mundo espiritual. También mi color conecta con la paz y la búsqueda del equilibrio interior. Pero, ¿saben qué? Miren. Así fue como los colores empezaron a presumir. Estaban presumiendo. Cada uno convencido de lo que era mejor que el otro. Su querella se hizo más y más ruidosa. De repente, apareció un resplandor de luz blanca y brillante en el cielo. Había relámpagos que retumbaban con estrépito. La lluvia empezó a caer, a caer. Y a cántaros, implacablemente, los colores comenzaron a tener mucho miedo. Y a acurrucarse con miedo uno cerca de otro. Y fueron juntándose y buscando protección. Y dijo, y la lluvia habló. Y dijo, están locos colores, luchando contra ustedes mismos, intentando cada uno dominar al resto. ¿No saben que todos son necesarios? En el mundo, en el mundo, cada uno para un objetivo especial, único y diferente. Junten las manos y vengan conmigo. Y así fue como formaron un gran arco iris. De colores, como recuerdo que todos pueden vivir juntos en paz. Y como señal de esperanza para el mañana. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Colorín colorete, este cuento se ha ido en un cohete. ¿Te gustó, profe? Sí, profe Gaby. Híjole, que muchas cosas aprendimos. Ustedes también en casa escucharon el cuento. Vamos a repasar un poco los colores. ¿Qué color era el primero? Era el color verde. Verde. ¿Y el color verde qué era? Eran las hojas, eran el árbol. El árbol, muy bien. ¿Después qué color venía? Venía el color azul. Ah, el color azul. ¿Y qué era el color azul? El color azul eran el mar, las nubes. ¿Después qué color más? ¿Qué color venía después? El amarillo. El amarillo. El amarillo, sí. El amarillo venía. Y el color amarillo decía que era el color más vivo que había. El más alegre. Sí, dentro del arco iris, ¿verdad? Porque el girasol, por ejemplo, es el color amarillo. Híjole, es hermoso esa planta, esa flor, ¿verdad? Después otro color que era... El anaranjado. El anaranjado, que él decía que el color era que tenía más vitamina, ¿verdad? Entonces... Sí, porque estaban las verduras y las frutas. Dura las frutas, exactamente. Así mismo. Después viene el color... A ver... Púrpura. El color púrpura, que decía que él era el más sabio. ¡Guau! Era el color de la sabiduría. Sí, de la sabiduría. Y, por último, el color violeta, que decía que era el color del espiritu, ¿verdad? Que era el que trae la paz, que todas esas ondas. Que todo lo que tenemos, ¿verdad? Nosotros. Entonces, ahora, profe Gaby, ya que nosotros ya sabemos, entonces, cómo se transforma, cómo se hace el arco iris. ¿Quieres pintar un arco iris, profe Gaby? Sí. Pero pintar, vamos a pintar. Vamos a mostrar acá nuestro arco iris. Pero este arco iris va a tener algo así más significativo, porque nosotros queremos, así como dice el cuento, queremos dejar un mensaje, ¿verdad? Queremos que todos juntos nosotros hagamos esto para que, como ya estamos pasando este tema de la pandemia, entonces, como nos quedamos en casa, queremos hacer algo diferente. Vamos a pintar nuestro arco iris y vamos a poner un mensaje alentador, algo motivador que les dé a la familia y a todos nos dé un aliento para seguir adelante, ya que este año no vamos a estar en clase, ¿verdad? Entonces, para que nosotros en casa nos alentemos y con la familia también podamos alentarnos, ¿verdad? Así mismo. Y como decía el cuento, profe, que todos somos importantes. Claro. Cada uno tiene un objetivo y viene con algo específico acá en el mundo. Entonces, vamos a ser todos juntos y como decimos siempre que todos juntos vamos a poder salir victoriosos de esta situación en la que estamos viviendo ahora. Entonces, profe, ¿qué te parece si empezamos? Sí, vamos a pintar. Sí, nos vamos a sentar. A ver. Y en casa también seguro ustedes ya pintaron su arco iris. Sí, lindos trabajos. Ya pintaron en casa. Nosotros ya vimos algunos trabajitos. Entonces, vamos a ponerle también nosotros los colores que trajimos y en casa también seguro van a tener los colores que tienen, ¿verdad? Y, profe, una cosita. De repente, si no tenemos la brocha para pintar, acuérdense que podemos usar nuestras manos. Como siempre digo, hay un dedito que se llama el dedito trabajador. Trabaja muchísimo, muchísimo. Así que también podemos usar la mano. Pero esta vez vamos a usar las brochas. Las brochas porque a nosotros no es un poquitito más fácil hacer eso. A ver, profe, empezamos con el... El color naranja. ¿Te gusta el color naranja, profe, David? Sí, voy a empezar yo con el rojo. Vamos a pintar. Pintamos, a ver. Qué lindo. Qué lindo color, profe. Son tan lindos los colores. Y cuando juntamos, aún más. Porque resalta cada uno. Tiene algo importante, algo diferente. Y si por ahí también en casa no tienen témpera. Nosotros hacemos esto porque sí tenemos. Pero en casa pueden hacer de diferentes maneras. Pueden hacer cortando diario. Pueden hacer cualquier forma. Cualquier forma pueden hacer para que tengan un lindo arcoíris. Hay diferentes técnicas también. De repente las revistas también tienen varios colores. A ver acá. Voy a poner el naranja. La revista tiene varios colores. Las páginas escolares. Creo que casi ya no estábamos usando. Ahora vamos a volver a las páginas escolares. Las revistas. Sí, tienen muchos colores. Entonces cortamos. Podemos cortar con tijeras. Como también podemos cortar con nuestras manos. Nuestras manos son tan importantes. También podemos cortar con cartulina también. Si es que tenemos. Cartulina. Sí, excelente. Todos los colores de cartulina. Podemos pegar. Podemos hacer el rasgado. Podemos así cortar con la mano, con la tijera. Yo sé que ustedes se súper ingenian para conseguir y hacer las actividades que se proponen. Y no olviden que estas actividades están en la plataforma. Pueden encontrar ahí. Se queda. Entonces enviar siempre también sus trabajos al número que salió en pantalla. Envíen sus trabajitos para poder exponer y poder mirar también por la tele. A ver qué lindo está quedando. Ay, acá se me juntó un poquitito los colores. Creo que me... Un pollito. Así es. A ver acá. Gracias, profe. A ver ahí. Qué lindo está quedando, profe. El mío casi me juntó un poquitito, pero igual está bastante lindo. Si es tu trabajo, profe, Gaby, está lindo igual. Sí. Muchas gracias, profe. Entonces, continúo. Para mí el color, mi color preferido es el color rojo y el color amarillo. Wow. ¿Cuáles son tus colores preferidos? Y a mí me gusta mucho el violeta y el naranja. ¿También? Sí, el amarillo también es muy lindo, resalta mucho. A ver qué color me falta. A ver qué color me falta acá. Creo que me falta este, el violeta. Está quedando hermoso. Y ustedes también hicieron su trabajo. Yo creo que en sus casas también lograron armar su arco iris. A ver. Qué lindo. Wow, profe, qué lindo está quedando. Profe, yo ahora voy a hacer algo diferente. Con la parte de atrás de... Acá me muestro. Con la parte de atrás de mi marcador voy a hacerle puntitos a mi nube. Ah, a la nube. Sí. Bueno, qué buena técnica, profe. Vamos a hacer. Así, entonces para que... Sí, para hacer algo diferente, darle un poco de alegría y un toque diferente también, ¿verdad? Sí, cada uno hace su propio arco iris, como le gusta, con los colores que le gusta, pero también atendiendo que hoy aprendimos cuáles son los colores, ¿verdad? Sí, y algo importantísimo, las témperas no deben meter a la boca, ¿sí? No deben meter a la boca, ni tampoco apoyar por el ojo. Entonces, a tener mucho cuidado, si es que vamos a usar las manos, a lavarse las manos antes de tocarse la cara, ¿sí? Entonces, así evitamos a pequeños accidentes con los colores, con las témperas, ¿está bien? ¡Qué lindo! Profe, ¿le vas a poner ahora tu mensaje? Sí, lo vamos a poner. Bueno, yo voy a escribir con mis manos, o creo que voy a empezar con la brocha. A ver, miren un poco cómo está quedando, a ver si les gusta mi arco iris. ¿Ven? ¿Les gusta? Qué lindo, ahora vamos a poner el mensaje. Profe, yo voy a poner como mensaje que juntos podemos. Ah, bueno, entonces mi mensaje va a ser todo va a estar bien, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a escribir con el color rojo. Voy a escribir con el color... Violeta. Así. Ustedes con la ayuda de mamá, o con la ayuda del adulto que esté en casa, pueden escribir su mensaje para luego poder publicar sus trabajos. Yo sé, yo estuve recibiendo trabajos de mis alumnos y estaban perfectos, hermosos trabajos. Estuvieron haciendo con ayuda de los adultos que están en su casa. Así que ustedes también envíenle a sus profes. Yo sé que desde casa estamos trabajando muchísimo, muchísimo también. Y están ayudando muchísimo las familias, porque juntos únicamente vamos a poder avanzar en esta situación que estamos viviendo. Voy a ponerle acá una carita feliz. ¿Ves? A ver. Acá. ¡Qué lindo! Me encanta. No importa si nos ensuciamos. Sí, no importa, porque vamos a lavarnos las manos, vamos a limpiar todo después, una vez que terminemos de hacer el trabajo. Profe, vos estuviste recibiendo también trabajos de tus alumnos. Sí, súper. Muchísimos trabajos lindísimos recibimos y van a mirar, cuando termine van a mirar. Sí. Quédense hasta el final con nosotros, porque al final hay un regalito, una sorpresa muy linda, donde están algunos mostrando sus trabajos. Entonces, ahora la profe le está poniendo un poquitito más de magia a su cartel, a su dibujo. Y yo le voy a poner acá, le suelo decir que es polvo mágico. Alguien seguramente conoce por ahí. Y voy a derramar un poquitito de polvo mágico para que brille mi trabajo. A ver. ¿Ustedes también quieren polvo mágico en sus casas? Pero siempre con la ayuda de alguien, ¿verdad? Sí, siempre la ayuda de un adulto tenemos que hacer nuestro trabajo. Siempre con la ayuda de un adulto. Qué hermoso queda, profe. Miren un poco. ¡Wow! De verdad que me estoy divirtiendo muchísimo, profe. Me encanta hacer este trabajo. Es tan lindo. Poder compartir también en familia y poder, por sobre todo, poder dar un aliento. ¿Verdad? Tener una palabra de aliento, tener esa fortaleza que solamente juntos en familia. Sí, claro que sí. Algunas veces estamos muy estresados y nos hace falta un poco de motivación. Y los niños tienen esa magia que todos necesitamos, ¿verdad? Así mismo. Y como dices, siempre es lindo volver a ser niño. Así que... Sí, esto es una actividad para hacer en familia, para divertirse en familia. Es bastante lindo, bastante alentador. Qué lindo está quedando, profe, tu trabajo. Súper, súper genial. Bueno, vamos a mostrar. A ver acá. ¿Les gustó? ¿Les gustó el trabajo? ¿Les gustó poder hacer esto en familia? ¿Poder hacer todo juntos? Todos, vieron, juntos podemos. Y el de la profe dice, todo va a estar bien. Entonces, nosotros tenemos que creer que todo va a estar bien. Tenemos que alentarnos unos a otros para poder seguir, así como estamos haciendo hasta ahora, trabajando muy bien, trabajando en compañía. Bueno, entonces ahora nos vamos a levantar, profe. Sí. Mira, un poco brillamos todos. Yo estoy llena del polvito mágico. Del polvo mágico. Así que, profe... Vamos a recordar lo que hicimos hoy, profe David. Sí, claro que sí. Entonces, hoy nuestro tema, nuestra actividad fue el arco iris. Estuvimos viendo, primero, antes que nada, saber cómo es lo que se hace, cómo se transforma el arco iris, cómo se hace el arco iris. ¿Verdad, profe David? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma en el cielo? Sí. ¿Cómo, verdad? Entonces, la profe David nos contó un cuento, la leyenda del arco iris, y ahí nos dio el detalle de cómo se hace, ¿verdad? Así mismo. ¿Se acuerdan que empezaron los colores a pelearse? Porque cada uno decía que yo era más importante, yo tenía más sentido, yo aportaba más cosas. Pero, ¿se acuerdan qué pasó? Que vino una tormenta, el cielo empezó a prenderse con relámpagos y truenos. Y la lluvia les dijo, les hizo recordar que juntos podemos trabajar mucho mejor. Entonces, los colores empezaron a tener miedo y empezaron a acercarse, acercarse, acercarse. Y así pudieron formar el lindo arco iris, que después de cada lluvia solemos ver en el cielo el arco iris con muchos colores. Después de cada lluvia y si sale el sol un poquitito, porque los dos necesitan de los dos, ¿verdad? Los colores, el sol y la lluvia necesitamos todos juntos para que se forme el arco iris. Y por último hicimos nuestro trabajito, nuestra plástica que era pintar, ¿verdad? Excelente, a ver, les voy a mostrar otra vez. Hicimos nuestro trabajo, que pintamos el arco iris, ustedes en su casa también ya lo hicieron. Y si todavía no lo hicieron, están a tiempo de hacer su trabajo y enviar las tareas, ¿sí? Están a tiempo todavía, entonces, para empandar sus trabajos. Espero que les haya gustado, realmente nosotros pasamos muy bien. Nos divertimos mucho haciendo. Y algo para los papis, siempre tengan en cuenta, como nos estaba contando la profe Belén, que el contar un cuento es tan importante porque uno tiene que prestar atención. También ayudamos a nuestra imaginación a ir muy lejos, a ir muy lejos y crear. Entonces, así únicamente vamos a poder después plasmar todo eso que nuestra cabecita se imaginó. Y también, acuérdense que podemos trabajar así el poder quedarnos quietitos un ratito y escuchar el cuento, prestar atención, prestar atención escuchando que no es lo mismo. Entonces, todo eso vamos trabajando cuando contamos un cuento, ¿verdad, profe? Sí, profe Gaby. Y, profe Gaby, para despedirnos ahora, le vamos a mostrar un video. Con este video nosotros nos despedimos y nos encontramos próximamente, ¿sí? Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Este camino nada fácil es paso adelante y dos detrás después. No sé qué hacer para avanzar. pero no puedo fallar este camino nada fácil es paso adelante y dos detrás después tengo muy clara la misión pero no encuentro la solución siempre he sido un soldado y luchador nunca me ha faltado el valor si viene del revés hay que saber vencer todos los miedos la vida no es fácil pero los superaré si pones interés todo te saldrá bien cuando te esfuerzas una recompensa al fin llegará solo hay que trabajar pero no puedo fallar siempre he sido un soldado siempre he sido un soldado nunca me ha faltado el valor si viene del revés hay que saber vencer todos los miedos la vida hace mucho tiempo faber castell empezó a producir lápices con madera de reforestación así los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales usando el ecolápice faber castell usted ayuda a preservar todo eso viene ahí el bosque sin fin es un día nuevo lo quiero disfrutar ir con mis amigos al shopping mariscal vamos todos que ya nos conocemos el gran corazón de Asunción te espera sonriendo hoy es día de shopping hoy es día de mariscal ¿sabes cuántos gigas tiene tu plan o solo sabes cuánto pagas? con personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos pasate a personal con los mega planes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses contrata el plan de 8 gigas por 80 mil guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís además tenés whatsapp gratis y 10 mil guaraníes de saldo pedí ahora 0971 100 mil o ingresá a personal.com.py quédate conectado con personal somos el saludo de bienvenida a nuestro país yo soy Mariano somos el piracaldo más rico de la región yo soy Mariano somos una gran comunidad yo soy Mariano 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 Shopping Mariano cada vez más tuyo Asite Asite Asi Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente aquí estamos en tu escuela en casa Soy la profe Fabi, espero que se acuerden de mí Espero que estén súper bien en casa Hola Arami, ¿cómo estás? Hola profe ¿Cómo estás? Súper bien Qué bueno, me alegro mucho Vamos a trabajar con el área de medio natural y salud hoy ¿Está bien? ¡Wow! ¡Sí! Sí, pero antes de eso tienen que acordarse que tienen que lavarse las manos frecuentemente Ese tiene que ser un hábito, secarse las manitos y usar el alcohol en gel para poder tener desinfectadas las manos Sí Bueno, antes de empezar con nuestro tema Arami, yo te quiero contar algo ¿Sabías que hay diferentes formas en que los animales nacen? Sí ¿Tú y el pollito? ¿De los huevos? Muy bien, cuando nacen de los huevos son llamados ovíparos Y después aquí yo traje dos imágenes de un tiburón y un mantarrayas Eso por ejemplo, estos animales sabías que nacen de huevos pero permanecen dentro del vientre Ya cuando van, están a punto de nacer, son expulsados por la madre y de ahí recién ellos rompen el huevo y nacen Pero no todos los tiburones también, ojo, algunos ¿Ok? Sí Pero ahora Arami vamos a hablar exclusivamente sobre los animales ovíparos ¿Ovíparos? Sí Vamos a leer nuestra información Sí De la plataforma Y vas a escucharme bien, ¿sí? Sí Atenta Dice Los animales ovíparos son aquellos cuya forma de reproducirse consisten en la colocación de huevos en el exterior Siendo en el mundo externo donde completan su desarrollo antes de su eclosión ¿Sabes Arami qué es explosión? ¿Explosión? Es explosión, es la acción de nacer, es una palabra nueva Ah Sí Ahora tenemos aquí algunas imágenes de algunos animales ovíparos Vemos aquí algunos animales, ¿puedes observar qué animales ves? Arami Sí A ver si tenemos algunos Lavestruz, ¿qué más? Cocodrilo Sí Tortuguita Excelente Pollito Muy bien Arami, en casa también están adivinando contigo Sí Sí, genial Vamos a ver algunas de las características de estos animales ovíparos Dice La alimentación de la cría se produce dentro del huevo Muchos de los animales ovíparos colocan los huevos en su nido para poder incubarlos hasta que eclosionen ¿Te acordabas que era eclosionar? Ah, eclosionar, nacer Ay, tienden a ser muy bien El número de huevos varía con cada especie Hay animales que pueden hasta poner miles de huevos a la vez y otros que hasta una docena ¿Sabes cuánto es una docena? Una docena, doce Doce Y puede ser una decena Decena, diez Muy bien Sí Atentísima la clase de matemática Sí El tiempo que los huevos tardan en eclosionar depende de la especie Y si hay especies cuyas huevos se abren en un par de semanas ¿Cuánto es un par de semanas? ¿Quién sabe? Un par, son dos semanas Muy bien La mayoría de las especies incuban los huevos para poder darles calor Las especies que no lo hacen suelen vivir en climas cálidos donde no es necesario incubar Después tenemos algunos animales ovíparos Por ejemplo, el cocodrilo, el pingüino, la rana, el hornero Escuchá bien, Aramía, escuchen bien en casa también los animales que estamos citando Para que ustedes sepan ya que ellos nacen de huevos La cigüeña, el loro, la paloma, codorniz, el gorrión Y después dice otra vez que los animales ovíparos se reproducen a través de huevos Muy bien Bien, entonces relacionamos ya que los animales ovíparos son aquellos animales que nacen de huevos Genial Bueno, manos a la hora, vamos a irnos con nuestras actividades, ¿sí? Sí Dice, observo las imágenes de los animales y contesto la siguiente pregunta Antes de responder la pregunta, vamos a ver qué animalitos tenemos en la pantalla Una gallina Una gallina Una gallina Cocodrilo Cocodrilo Y un pescado Pescado, muy bien ¿Cómo nacen estos animales? De huevos Muy bien Sí Entonces son animales ovíparos Genial En la siguiente lista En la siguiente lista, subrayo el nombre de los animales que nacen de huevos Tenemos unas opciones Yo voy a ir leyendo y vamos a ver en casa si sí o no Pero a la hora que lo vayan haciendo van a ir subrayando ya, ¿sí? Sí Bueno ¿Corrión? Sí ¿Vaca? No ¿Pato? Sí ¿Gallina? No Sí ¿Gallina? Sí Sí ¿Y el gato? No No No, muy bien Hay que escuchar bien, ¿no? Siempre seguir el orden Sí Tenemos que saber también cuáles son los animales ¡Ey, me pasó! Sí Te hice una pequeña trampa Ajá, ajá Bueno Encierro el círculo, los animales ovíparos Vamos a volver a reiterar ¿Cuáles son los animales ovíparos? Los que nacen de huevos Los que nacen de huevos La primera imagen es un cocodrilo ¿Se encierra en círculo? Sí ¿Y el perro? No No ¿Y la rana? Sí ¿Y el gorrión? Sí ¿Y el gato? No ¿Y el pato? Sí Sí ¿Por qué encerramos en círculo esos animalitos? Porque nacen de huevos Muy bien, nacen de huevos, son llamados ovíparos Muy bien Vamos a soñar todo y parece con los animales ovíparos Que son los animales que nacen de huevos Muy bien Ahora dice Subrayen las características de los animales ovíparos ¿Los huevos permanecen dentro del vientre de la madre hasta que nazcan? No 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 ¿Colocan huevos en sus nidos? Sí Sí ¿La alimentación de la cría se produce dentro del huevo? Sí Sí, muy bien Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas dos opciones correctas? Vamos a subrayar Excelente ¿Se subraya a mano alzada o qué vamos a utilizar para subrayar? Una regla Una regla Como última tarea dice Dibujo o recorto y pego figuras de animales ovíparos y escribo los nombres Vamos a escuchar Ahora vamos a buscar en alguna revista o en algún diario, hoja de diario que encontremos ¿Qué tipos de animales deberíamos poner ahí? A ver si me dicen algún ejemplo A ver a mí algún ejemplo ¿Puede ser lagartija? ¿Lagartija? ¿Escuché bien? La lagartija Muy bien Puede ser ¿Y cómo? ¿Vos sabés escribir ya lagartija a mí? Voy a hacerlo con ayuda ¿Quién te puede ayudar en casa? Mi mamá Sí, puede ayudarnos papá o algún hermano mayor que esté Si no sabemos cómo escribir los nombres de los animalitos, vamos a copiarlos ¿Ok? Sí Muy bien Ahora vamos a ver un videito para poder seguir reforzando la información ¿Sí? ¡Súper! Bueno Buenos días amiguitos, nuevamente con un video ¿Animales ovíparos? ¿Quiénes son los ovíparos? Son aquellos que nacen de un huevo Como el pollo, la tortuga o el cocodrilo Vamos a aprender más Dentro de los animales ovíparos mencionamos a las aves Las aves ponen huevos en sus nidos Ahí tenemos al pollito, al pato, al pavo, al loro Obviamente hay muchas más aves Ellos son ovíparos También los rectiles son ovíparos Los rectiles, algunos ponen sus huevos en la arena Tenemos la serpiente, la tortuga, el cocodrilo Los anfibios también son animales ovíparos Podemos mencionar al sapo y a la rana Los peces También son animales ovíparos Ellos ponen sus huevos en el agua ¡Qué hermosos peces! Los insectos También son ovíparos Ahí podemos mencionar a la mariposa A la mariquita Dentro de los mamíferos podemos mencionar a este animal que pone huevos El hornito rinco Que tiene su boca como de un pato Y vive en Australia Vamos a repasar Los animales ovíparos son aquellos que nacen de los huevos Ahí tenemos el ejemplo La gallina, el pato, el hornito rinco, el pingüino, la serpiente, la mariposa La tortuga, los peces, la agartija, el sapo, la rana Son ovíparos Muchas gracias niños Hasta pronto Muy bien ¿Les gustó la información? ¡Súper! Muy bien, Arami Bueno, eso era la tarea del primer grado Ahora vamos a pasar con el trabajo del segundo grado ¡Sí! Muy bien Yo tengo aquí la información Y vamos a aprender un poquitito, yo creo, similar a vos ¿A mí? Sí Porque vamos a hablar de las plantas ¡Wow! ¡Mi familia! Sí Vamos a aprender un poquitito de cómo es la estructura de tu familia o de tu cuerpo en sí ¿Te parece para mí? ¡Sí! Vamos a escuchar, dice Las plantas, al igual de los animales, nacen, crecen, respiran, se alimentan y se reproducen Su característica principal es que a diferencia de los animales pueden producir su propio alimento Por eso se les llama seres productores autótrofos Autótrofos significa que producen su propio alimento Ojo Así para poder tener en cuenta que es una palabra nueva también y sepamos deducir ¿Sí? ¿Qué es autótrofos para mí? Que produce su propio alimento Genial, súper Cuando observas a tu alrededor puedes apreciar la diversidad de este grupo de seres vivos Pero aunque varias varían sus formas, tamaños o colores Todas tienen tres partes principales ¡Mucho ojo ahí! Vamos a escuchar súper bien porque es lo que no tenemos que olvidar Tres partes principales, dice Está la raíz, el tallo y las hojas Algunas además tienen flores, de ellas se forman los frutos que contienen las semillas Aquí yo tengo una pequeña imagen, Aramín De dos tipos de plantas Están las plantas grandes y las plantas pequeñas Pero todos tienen su propia característica Hay plantas que tienen flores con frutos Y no hace falta que sea muy grande para que sí o sí tenga que tener frutos Puede ser una planta pequeña también que puede tener frutos Me imagino que ahí en casa ya están pensando montones de ejemplos que podemos citar aquí Aquí tenemos una planta que es con flores Tiene el fruto, la flor, hojas, el tallo, el tronco y la raíz La raíz es la que sujeta la planta Y aquí al lado tenemos una sin flores Que se nota que es pequeñita la flor Y tiene solamente hojas y la raíz Eso no lo hace que no sea fuerte también esa planta ¿Está bien, Aramí? Sí Ahora vamos a saber un poquitito más sobre las plantas A ver, decime, Aramí ¿Sabías que podemos utilizar de varias maneras las plantas? Sí Sí, yo te voy a citar algunas ¿Querés escuchar? Por favor Dice Tienen muchas utilidades En la alimentación, la medicina, la industria, la ornamentación ¡Wow! ¿Por qué crees que dice la alimentación? ¿Por qué podemos hacer que digas? Porque podemos comer los frutos Muy bien, porque las plantas también nos proveen alimentos ¿Por qué dice medicina? Porque podemos hacer té de las frutas También están las plantas que, como decimos, son curativas O algunos son té tranquilizantes también, ¿verdad? Sí Tenemos la industria ¿Qué planta te viene así como para comercializar? ¿Algodón? Muy bien Sí Aquí abajo, por ejemplo, tenemos un ejemplo del algodón ¿Sabías que de él viene el aceite? ¡Oh! Sí Y también podemos hacer fibras textiles para la fabricación de telas Esas son las que son comercializadas El algodón es una planta para la industria Dice también, es muy importante para nuestra respiración Para nuestra alimentación y para la salud Sí La planta es muy importante Bueno, vamos a la actividad ¡Sí! Yo voy a hacer algunas preguntas de manera oral Y ahí en casa van a responder con quien esté a su lado Y aquí yo voy a responder con Anamí ¿Sí? Bueno, dice ¿Por qué decimos que las plantas, al igual que los animales, son seres vivos? ¿Por qué puede ser? Porque se reproducen Se reproducen Y hacen lo más importante también ¿Qué nosotros hacemos? Nos ayudan a respirar También, muy bien ¿En qué se diferencian las plantas de los animales? Que pueden producirse propios alimentos Muy bien ¿Cómo se llamaba eso también, Anamí? Autotrofosa ¡Excelente! ¿Qué utilidad tienen las plantas para el ser humano? ¿No? Puede ser alimento Muy bien Industria Muy bien ¿Qué más? Manudad A ver, alimento puede ser para la industria Y que también cuando tenemos dolores así ¡Ah, medicina! Muy bien Y había también uno que era Ornamentación Sí ¿A qué se refiere con ornamentación? Para hacer arreglos Arreglos Por ejemplo, las rosas lucen en una mesa Sí ¿Verdad? Esas son de ornamentación ¿Por qué son importantes las plantas? Porque nos ayudan en la salud Muy bien También podemos utilizar las plantas para comercializar ¿Verdad que sí? Podemos hacer, trabajar como el algodón Sí Después nos pueden alimentar Y también nos ayudan a Respirar ¡Excelente! Ahora dice Observo la imagen y nombro las partes de la planta Acá vamos a trabajar con el ejercicio número cuatro ¿Qué dice? La raíz Vamos a escuchar bien La raíz es la que fija la planta a la tierra Vamos a volver a la imagen Y me van a decir Si es la que sujeta la planta a la tierra ¿Tiene que estar la parte de arriba de la planta o tiene que estar abajo mismo? Abajo Abajo Entonces significa que la palabra raíz Vamos a copiar en el primer renglón de Abajo Muy bien Entonces ya vamos a aprender a relacionar para poder copiar Tallo Sostiene a la planta Transporta el agua y los alimentos Dice que el tallo es la que sujeta a la planta ¿Cuál sería? Sería entonces esta línea del medio Y entonces aquí vamos a copiar la palabra tallo Hojas Fabrican el alimento y le permiten respirar a la planta Entonces significa que donde está el dibujito de la hoja Vamos a copiar Hojas Muy bien Después tenemos fruto En su interior se encuentran las semillas ¿Qué podemos hacer de esas semillas? Después podemos plantar Se puede plantar y poder obtener otra vez una nueva planta Muy bien Fruto vamos a copiar En la imagen De la segunda línea sobre raíz Y último tenemos la flor Contiene los órganos de reproducción de la planta Está en la punta mismo de la planta Vamos a copiar entonces aquí arriba Flor Flor ¿Entendimos Aramí? Sí, excelente ¿Y en casa será que entendieron todos también? Yo creo que sí Sí, ¿está fácil la tarea de hoy Aramí? Fácil en todo Sí Vamos a la última actividad Dice Identifico las plantas y escribo para qué sirven Puede ser nutricional, medicinal, ornamentación e industrial Vamos a ver la primera imagen ¿Qué dibujo es? Un algodón Un algodón ¿Y el algodón es medicinal? No ¿Ornamentación? Industrial Industrial ¿Y al lado qué imagen podemos ver? Verduras Verduras ¿Qué tipo va a ser? Nutricional Nutricional Porque ella nos alimenta Y el último Medicinal Medicinal Es una tacita, podemos decir que una tacita de té ¿Verdad? Sí Y la última tarea que yo demasiado ya quiero hacer Porque me encanta dibujar Dice Selecciono una planta de mi entorno La describo, luego ilustro y señalo sus partes Yo por ejemplo, pienso así, en el patio de mi casa Tengo un árbol de mango Entonces, el nombre de la planta, ¿cómo voy a poner? Mango La planta del mango ¿Las características? Da sombra Da sombra Tiene frutos Tiene frutos Hoja ¿Es pequeña o es grande? Grande Grande ¿Qué utilidad nos da? Nutricional Nutricional, ¿por qué? Porque comemos en barba Muy bien, nos alimenta ¿Y cuáles son las partes? Tres partes principales Raíz La raíz Tallo Tallo Hojas Hojas Y frutos Y también Tiene frutos Muy bien Hay que acordarse que no todas las plantas tienen frutos ¿Sí? Sí Y en ilustración, ¿qué pensás que vamos a hacer ahí? Vamos a dibujar Muy bien Vamos a dibujar un lindo árbol Cada quien va a dibujar en casa El árbol de lo que ustedes quieran en el patio o algo ¿Sí? Muy bien Así vamos a dar por terminado la clase del segundo grado ¿Sí? Así que a trabajar y vamos a continuar con esto así Súper Así emocionados haciendo la tarea ¿Sí? Sí Muy bien, aprendiste mucho ahora mí Sí Vamos al tercer grado Vamos al tercer grado Mirá ahora mí ¿Vos sabés qué es autoestima? ¿Autoestima? Sí Y autoestima es tener la habilidad de creer en uno mismo Saber tener confianza en mis habilidades Vos también tenés que tener confianza en que vos podés En que vos sos capaz de todo Muchas veces tenemos dificultades Sí Pero eso no tiene que hacer a que nos rindamos y decimos Ya no lo voy a hacer Tenemos que tener confianza Sí La autoestima es tener sobre todo respeto hacia su persona propia Sí Ser una persona segura Ajá Para poder tener muchos amigos Sí ¿Verdad? Muy bien Vamos a irnos a la actividad Dicen ¿Cómo fortalezco mi autoestima? En primer lugar Deben entender Que eres un ser único No hay nadie igual a mí No hay nadie igual a ti Todos somos únicos Seguro que tenemos algún hermano que demasiado no parece Pero no va a tener el mismo carácter que yo ¿Verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que una persona es única siempre Con sus habilidades Sus destrezas Inclusive cuando no hacemos bien las cosas Pero igual somos I Por Importantes Importantes Dice Observo la imagen Y defino con tres palabras ¿Cómo están los niños del dibujo? Ejemplo dice Felices, amados, sonrientes Tenemos unos niños ahí ¿Qué podemos decir aparte de eso? Que se respetan unos a los otros Muy bien Que se respetan ¿Qué más? Que se aceptan Que se aceptan Y que son amistosos Sí Dice Con ayuda de mi familia Describo algunas de las características De una persona con autoestima De una persona con autoestima adecuada Tenemos que saber que para tener una autoestima adecuada Tenemos que creer en nosotros mismos Yo puedo Yo puedo Yo soy importante Decí un poco ahora a mí Yo puedo Yo soy importante Muy bien Escribo brevemente lo que significa la autoestima ¿Qué aprendiste? Que es quererse a uno mismo y aceptarse Muy bien Muy bien Dice Reflexiono sobre la siguiente expresión Rodrigo es quien más quiero entre todos mis hermanos ¿Cómo se sentirían los otros hermanos de Rodrigo? A ver ahora a mí Si yo tengo dos hermanas Y tengo un hermano Y mi mamá le dice que solamente le quiere a él ¿Cómo me voy a sentir yo? Un poco triste Me voy a sentir triste Entonces En este caso los hermanos se van a sentir Tristes Sí Ahora se van a sentir mal Pero hay que tener en cuenta que todos Por más único que seamos Mamá y papá nos quiera a todos Por igual Porque todos somos importantes ¿Verdad que sí? Sí Dice Cito tres acciones que puedo hacer Para elevar o mantener una autoestima adecuada ¿Qué puede ser? Aceptar mis defectos Aceptar nuestros defectos Y saber que aunque nos tranquemos En algunas acciones o tengamos dificultades Siempre podemos salir adelante Y sobrellevarnos Y luchar Y pasar siempre Siempre sobre las dificultades ¿Está bien? Sí ¿Te gustó la clase de hoy, Aramí? Me encantó Muchísimas gracias, profesor Qué gusto, qué gusto Bueno, vamos a encontrarnos otra vez En otra próxima clase ¿Sí? Sí Nos vemos Chao, chao Hace mucho tiempo Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación Así Los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin Y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales Usando el ecolápiz Faber-Castell Usted ayuda a preservar todo eso Viene ahí el bosque sin fin Es un día nuevo Lo quiero disfrutar Ir con mis amigos Al Shopping Mariscal ¡Ey! Vamos todos Que ya nos conocemos El gran corazón de Asunción Te espera sonriendo Hoy es día de Shopping Hoy es día de Mariscal ¿Sabes cuántos gigas tiene tu plan o solo sabes cuánto pagas? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos Pásate a Personal con los Mega Planes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes Y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís Además tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo Pedí ahora al 0971 100.000 O ingresá a personal.com.py Quédate conectado con Personal Somos el saludo de bienvenida a nuestro país Yo soy Mariano Somos el piracalgo más rico de la región Yo soy Mariano Somos una gran comunidad Yo soy Mariano 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 Shopping Mariano Cada vez más tuyo Yo soy Mariano 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 ¿Qué es lo que se dice? 4º grado se dice el 4º grado y el 6º grado se dice el 6º de la iglesia 1. 1. 1. 6. 7. 7. 8. 12. 13. 12. 14. 14. 14. hoy por ahora me llamo ya por un millán del enviado en la página con agua 4 grados de venta para eso ahora me ya muñeco no hay potas de mañana me corta angare o y bajina coap Que para el Paraíso como tu madre ¿Dónde se oye la palabra? ¿Es muy buena? El paraíso como pune mucho más Es un momento Que si te pese a su madre Que en el paraíso comoamente Que en el paraíso como El paraíso no es nada Porque en la palabra Para el paraíso como en monge está en monge está hoy cojan guasca tu este hoy va a ir a moscó y tapicha y que tú origina esta vez y que tú hoy irán ir un poco pero que tu este hoy va a ir a moscó y pt y o por anduva a pt y un bojo vaiva jabe y hoy va a ir a pt y mando oye cuál casa de vagina o pebal va a e página y que tú hoy me ne he iko a mitad se ha eminte hinna comita y he i y supe y que tú a ha amo ha y si o mojo vaishupe may nare josé upepe ha pemita y y que tú o mojo vaishupe ha he i a ha se añenbo sarai ha y su he i supe y que tú te lejo zapu aite han ba e he iba en a su pepe me da y a wii a wii a wii a wii a wii y hoy pone a itere y pepe hoy cojina pt y nie mongueta pt y nie e yovai mo con tapicha oño mongueta pt y va ere o peya le cojina co a pt y tembia po ndaja suiva katu pt y nie po mionion di ve kovarami y katu y katu xe a moñe emi ta kovar oñako a pe jande e moñe eta xe be pt y vte pe oñiba y ponapa y ponapa y ponapa y ponapa y he iko a pe xe a ha se konero a tirape a be jane pe pe xe a ha se konero a tirape o bumbu jina pt y ta pisha amba e ombo huo vaine chupen ¿Qué es lo que se llama Pepe? con tapichar oñón de ve. Ojo C. Atirapé. Ojo C. Atirapé. J-A-B-I. Ojo C. Hina. Pe te eniva. O-ya-hu-u-s-r-pe. Oipona. Ope se nos eico apenas. Xemandú a-yel. Tamuñé emícua. Peñe monguetá ningo oiko oñón de ve. Ope barekatu este. Oiba era. Mocó y tapichar. Ope se nos eico. Yare ko jinapeteñita angá. Ipona inteleiva. O inmozco y mitad. Oñe monguetá vaginas. Q-de hume. Ipona angá. Gotangá. Yaya po yeupeñan de kuatiañe eme. Ja upeyavec ñamuita angá. Gerana. Co amita cuña. Pe mita cuña. Ijapemitañip. Ika tu jera. Ina kaloha. Maríya. Ika tu jera. a wii y celeste. ¿Pen epi po ta jaisa y ca tu pen bojera jina? Ja upey ñamu ha angam barire ñamu ko baita kon aporandu. Va epa o yapoko a amita i. Oñemongueta. Oñemongueta o y moskoin ja oñemongueta jikuaikile nene. Va ere pande ere jina oñemongueta jikuaik. Va ere pa o yapo bae kue mo pa o jose. Va ere pa jaisa ykwera o jesakuri tangan burupe. Va ere o yapo jogape jeta y terein ba e ikatu jina jaisa ykwera o mombe u oyu epe. Ja upey ge i jina pete i tembiapon ayer. Escribo el nombre a los niños, ya dijimos esta parte, y escribo brevemente sobre el tema que están dialogando. Ko ba yayapo ta jina waranime. Bu kummi de ko tembe i bukutere i. Duro ñamunbe u ta jina ba ere oñe e jina jikuaik. Ko tembi a po yayapo va jina ko ape. Ipona ñanemandua ya huera jakata ha jina ñanembo e jarape. Ika tujangwaisha ha e ojeisha ba eisha i tepa ñanba apoh jina ñan de erogape. Bu a jatorupe. O yipona pamagada? O yipona? Ipona iterei. Ipona iterei ara. Ipona iterei. Ko anha se ajasase jina bo esir po hajina. Pe a jina quinto grado. Ipona iterei. Ipona ñanemandua. Nyande huu seramo. Tera ñande atia seramo. Ipuru ba eran ba e. Nyande yu vanga rue puguotu. Nyanemandua ke pebare. Ipona iterei. Quinto grado. Ipona iterei. 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ya año y tente o ya pojina. Y que tuya e jina pekabayu o guapu opuka. Y que tu página pekabayu o guapu ja opuka. Na janeri. Y que tuya e jina pekabayu o guapu ja opuka. Y que tuya e jina vei ya su o maña a su o re reje. Ya su picoje sa. Da je sa. Da ikatumo a o maña a nandere je pekabayu o jina e ptei. Per sonificacion ya eramo jina castellano. Pero terambo a vava. Niamon be ura mojina guaraní nye eme. Puesar. E ikote enviapó ptei ja me jina. Ajay. Ba eixa pa a nye nandu a moñeride moñera. Si a moñer e curico moñera. Han ba eixa xe a nye nandu a nye nandu ponna. Ay kua se ve xe po xe xe nase se. Upe ba xe amon be uta ko ape. Eixa pa xe a nye nandu a moñe en barire. Han bu e tembiapó ptei ja iina. Ba e o eixa uka xe ve komoñera. Ba e xe a ikun bu komoñera. Uia nandu a moñe en barire. � po na pagina xe aposko ca su ajénore. Daja ei va xem ba e xe. Upe baxe amon batako ape xin. Hap eixe i? Ambo ho vay. Ima e xe amish embo ho vay ara mea. Mmm, contesto. Contesto o huipon de itere. ¿Qué es lo que se llama? Hoy pone interés. Para que tú no lo hagan? No, no te cu descanso, porque tú no lo hagan su mano no lo hagan. Acá no se lo hagan, pero no lo han llegado a la búsqueda, porque no lo han dado a aprender. Entonces tú quieres que tú, no te cu descanso, ¿ya saben qué? ¿Qué es lo que se llama? en este momento. Vamos a ver, y nos vemos como un paracallero un paracallero. Primero, nos vemos que es un paracallero que es una creación en esta manera que es un paracallero y un paracallero Párrafo. 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 Busco el significado de estas palabras en el diccionario. ¿Qué es lo que hace? Desde los años que es el padre, ¿lo que hace bien? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? ayer de por una mina china péteinte ya porta oño tíbe se apoya ayer batte y cantos es reja en la ayuda a por uno hoy ponía su ajumbo eja ope año moharando a ver que está y te leímba o iba a jina y castro vaya a hay ni ande ya he cada jina y el grupo va a Hoy vamos a buscar cuatro palabras homónimas. 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 Hoy vamos a buscar cuatro palabras homónimas.